Hola, buenos días, bienvenidos a una clase de Kung Fu, pero esta vez la vamos a hacer de forma, ¿cómo se llama? Escrita, no, no escrita no, teórica, esa es la palabra. Yo soy Mauricio García, profesor de Kung Fu del Departamento de Deportes de la Universidad Municipal de Linares. Me voy a permitir sentarme, vamos a conversar un poquito del Kung Fu, de lo que hago yo, de lo que hacemos en esta escuela presencial, cuando es presencial. Este es un estilo de Kung Fu del sur de China, ya, porque hay del norte también, donde se usan mucho más las piernas, en el sur se usan mucho más los brazos, las manos. Es un estilo tradicional, la gente no sabe qué significa eso. Tradicional es porque guardan las tradiciones de esos años, estamos hablando de 500, 600 años atrás. Se guardan esas tradiciones, ya, no completamente, sería imposible. La idiosincrasia es distinta de los orientales a los occidentales. Este estilo se llama Kungakun, también se lee Nangakuen, que es el estilo de las cinco familias y el sistema de los cinco animales. Trabajamos con ciertos animales que son bien conocidos en el Kung Fu, tradicional sobre todo. Yo tengo la dicha y el honor y el orgullo de ser el representante de este tipo acá en Chile. Mi maestro está en México y el maestro de mi maestra está en China, en un chino. Tenemos muchas, muchas cosas de las cuales hablar con respecto a este estilo. Es un estilo muy antiquísimo y es un estilo que está creado para el combate. Se divide en muchas formas. Formas también se le llaman Taulú. Taulú significa que son un grupo de movimientos preestablecidos, ¿ya? Mucha gente dice que el Kung Fu son puras formas, pero la verdad es que dentro de las formas está el catálogo, por así decirlo, el catálogo del que quiere aprender a defenderse, el que quiere aprender defensa personal. Está todo dentro de esas formas, que son las formas básicas, van de lo más básico a lo más complejo, donde hay salto, hay giro, hay patada, hay golpe, hay bloqueo, hay palmadas, hay un montón de cosas. Hay lucha en el piso también, la lucha china que es muy conocida. Entonces, es un estilo de Kung Fu muy complejo. Y está en la casa de cualquiera. No hay un agrado que va a una condición física para poder hacer Kung Fu. Han habido personas que han empezado los 70 años a practicar en una disciplina como esta, que es fuerte, no es como el Tai Chi. El Tai Chi es más suave, es más relajada, no tiene tan útil impacto, no es de alto impacto. Así que, ¿qué más voy a decir? Es un estilo hermoso, una vez creado aquí en Sudamérica, menos en Chile, es un estilo creado en China, con maestros chinos. Y habían cinco familias. La familia Choi, Hun, Fu, Li y Mok. Esas cinco familias de grandes maestros de Kung Fu, se reunieron y entregaron lo mejor de cada estilo. Por ejemplo, la familia Choi entregó las bases posturales, todo lo que era postura, posición, desplazamiento. Después la familia Hun dio y apostó todo lo que era puño. Porque el puño no se usa solamente así, se usa así, se usa así, se usa de muchas formas. Y esta familia, la familia Choi, nos regaló, por decirlo así, esta serie de golpes. De pequeña, la familia Foot, que nos dio lo que eran palmadas. Usar la palma como arma. Recuerden que el Kung Fu es el tratar de eso, de que el cuerpo se transforma en arma. Foot. La familia Lee nos dio los bloqueos. El bloquear. ¿Cómo bloquear? ¿Qué bloquear? ¿Con qué? ¿Con qué parte? Y la familia Mok, que es la última, nos dio lo que eran las patadas. ¿Ya? Recuerden que hay dicho que dice, las manos abren las puertas, pero las piernas las derriban. Las patadas. Y eso necesita un destino. Aquí no es tan vistoso, ¿ya? Pero es práctico. De esto que yo les acabo de hablar, se compone nuestro estilo. Mi maestro directo nos enseña, primero que todo, la humildad. Hay un dicho muy sabio que dice que la espiga de trigo, mientras más madura está, más se agacha. El tipo que más sabe es más humilde. Siempre humilde. No abusar de lo que uno sabe. A mis alumnos siempre les inculco eso. Nunca, nunca abusar. Siempre sacar el Kung Fu cuando sea realmente necesario. ¿Ok? Bien. Eso es lo que les puedo dar a grandes rasgos. ¿Ya? La idea es que ustedes, cuando se pase todo esto de la bandera, podamos reunirnos y hacer clases presenciales de nuevo. Y transpirar aquí en la clase es rico. Y es súper bueno para las salidas también. Bien. Eso era todo. A lo mejor nos juntamos otro día y podemos seguir hablando con un poquito, a lo mejor, de una pizarra para escribir algunas cositas. Pero esto a grandes rasgos se trata del estilo unga-kun. El estilo de las cinco familias y de los cinco animales. Gracias por escucharme. Chao. 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 Chao.